¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Ustedes son los nuevos empleados? Sí. ¿Y ya completaron su entrenamiento de seguridad? ¡Claro! ¿Y les dijeron sobre los lentes de seguridad? Sí, pero traje estos. ¿Esos no son lentes de seguridad? Y tu compadre no trae nada. ¿Tienes alguna idea qué pasaría si uno de estos camiones pasa y cae una piedra? No. ¿Y el casco? Yo tengo el mío. Se ve muy bonito, pero aquí no vale nada. ¿Y sus botas con protección de dedos? Uh, no creo que lo mencionaron. Bueno, hermanos, no creo que están listos para trabajo. Regresen por su equipo de seguridad y lo intentan de nuevo. ¡Chispas, chispas! ¿Estás bien? ¡Caray! ¡Mira tu ojo! Les digo, tienen que tener su equipo de seguridad aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué no usaron sus lentes? ¿Por qué les pueden sacar un ojo? Son burros, pero no idiotas. Chispas, qué lástima sobre tu ojo. ¿Quién pensaría que una piedra volara así? Qué bueno que el de seguridad estaba allí para parcharte. Pero, ¿sabes? Ahora tenemos estos lentes de seguridad y un casco. Ahora vamos a trabajar. Que nada más te pase hoy. ¿Ustedes dos han regresado? ¡Claro! Ustedes no me parecen mineros. Tenemos los cascos y equipo. Sí, ustedes tienen su equipo de seguridad. Repórtense a la oficina central. El supervisor los va a empezar con la banda del transporte. ¿La banda de transporte? ¡Quiero conducir los grandes camiones! Sí, empiecen a aprender usando las palas. Muy bien. Vamos a hablar sobre seguridad. No es inteligente no usar su equipo de seguridad. Muy bien. Quiero que ustedes agarren esas palas. Bueno. Quiero que limpien lo que caiga cerca de esta banda de transporte. ¿Entendido? Sí. Asegúrense cuando usen las palas que avienten el material en la banda de transporte. Oye, parece que Chispas tiene su ropa guanga. Probablemente no es una buena idea alrededor de estas bandas de transporte. Él estará bien. Estará atento. Si se atora, se quitará su camisa. No, 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 no. No son tan fuertes. Si esta banda de transporte los agarra, los arrastra con ellas. Bueno, está bien. Nos cuidaremos. Debemos pensar seguridad. Muy bien. Piensen en su seguridad y estarán bien. Sí. Seguridad primero. Caray. ¿Esto te arrastraría allí? ¿Sabes? ¿Me podrías ayudar un poco, Chispas? Sabes, conductores de camiones no toleran esto. Tendrán aire acondicionado, estéreo. Bueno, ¿sabes, Chispas? No puedo alcanzar todo lo que está debajo de esta banda de transporte. Tendré que quitar la parrilla brevemente. Espérame allí. Aléjate de los rodillos con esa camisa suelta. Oh, Chispas. Caray, Chispas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oh, Dios mío. No tienen idea, no tienen idea, para qué son las barreras de seguridad, para mantenerse alejados del peligro. No tienen idea, no tienen idea. Bandas de transporte son peligrosas. No sean agarrados por ellas o podrán perder más que un brazo. Chispas, lo siento por eso. Digo, no pensaba dejar al guardia como eso. Nunca pensé que sacaría tu brazo. Creía que tu camisa se desbarataría. Nunca creí que este tipo estaba diciendo la verdad. Muy bien. ¿Ahí duele? Creo que te han dado todas las puntadas. Esa camisa guanga era una muy mala idea. ¿Tienes otra? Esta te queda mejor. Estaremos bien ahora. ¿Qué pasó aquí? Parece que tu compañero salió un poco lacionado. Oh, él está bien. Ya lo parchamos y está bien. No fue nada. Bueno, ¿todo bien? Sí. Muy bien, quiero que ustedes hagan lo siguiente. Que vayan ahí y engracen esa polea, ¿ok? Hasta arriba. Bien. Bueno, hay unas cosas de seguridad que ustedes deben de acordarse. Sobre las bandas de transporte, ¿me entendió? Claro. Estoy seguro que lo repasaron en el entrenamiento. Sí, yo creo. Quiero recordarles de nuevo, ¿bien? Primero que antes de que suban o alrededor de la banda de transporte, necesitan fijarla, etiquetarla y hacer pruebas, ¿ok? Muy bien. Asegúrense que hayan cortado la energía. La otra cosa que quiero de que se acuerden es de que hay un cordón de emergencia en el otro lado. Si lo necesitan, jalen ese cordón. ¿Muy bien? Entendido. Pero de nuevo, si la paran, use el procedimiento de candado y etiqueta. Pruébenlo y no necesitarán jalar el cordón. Quiero que caminen la banda de transporte, pero que se aseguren de usar sus arneses contra las caídas. ¿Saben qué es esto? No. Eso es un cinturón con una cuerda de seguridad. Para eso son esas cuerdas. Para eso son esas cuerdas. Sí, no hay problema. Antes de que se suban, quiero que se aseguren. El mecanismo de ahí, de antirreversa, en la polea principal, está enganchada para que no se les regrese encima. Sale. Muy bien. Bueno. Dejen que vaya allá y les enseñe cómo poner candado y etiqueta. ¿Bueno? Ok. Les enseñaré cómo poner candado y etiqueta apropiadamente. Muy bien. Lo primero que quiero que hagan es que tomen ese gancho. Oh, sí. Tomen ese candado. Tomen esa etiqueta y lo primero que haremos es notificar a todos que paramos la banda de transporte. Ok. ¿Se acuerdan lo que registraba el medidor cuando teníamos corriente? Claro. Ok. Lo siguiente. Quiero que apaguen la corriente. Ok. Apliquen su gancho. Pongan la llave en su bolsa y siempre cárguenla con uno. Ok. Nunca la presten. Bien. Pongan su nombre y fecha en la etiqueta. Luego empujaremos el botón para verificar que esté aislado. Bien. Ponganla en el candado. Muy bien. Muy bien. Y regresamos al cuarto de control y verifiquemos que la corriente esté apagada con el medidor. Luego empujaremos el botón de inicio. Verificar que esté aislado. Sale. Ok. Aquí es donde se para la banda de transporte. Ok. Quiero que aseguren que esté con candado y etiquetado y examinado. Ok. También quiero que aseguren que no tengan dos orígenes de electricidad para la banda de transporte. Aseguren que no lo tengan de dos direcciones. Muy bien. Ok. No hay problema. Lo entendemos. Bueno. Cuídense. Sí, señor. Ok, chispas. Entonces, ¿quiere que engracemos la polea principal? No sé nada de estas líneas de seguridad, de caídas y antirreversas. Y quién sabe de lo que hablaba. Nos dijo cómo apagarlo y prenderlo. Entonces, te llevo ahí y te subes. Avísame cuando llegues. Muy bien, chispas. Ahí vamos. Nomás avísame cuando estés arriba. No, 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 no. Ay, ay. Ay, caramba. Chispas. ¿Estás bien? Lo siento. Espérame allí. ¿Estás bien? Muéveme si me puedes oír. Cuidado. Muy bien. Quédate allí. Alguien vendrá por ti. Ay, chispas. Lo siento mucho. Iba a apretar el botón. Tú sabes que no lo haría a propósito. Pero hubieras visto qué chispas diste. Así que no me des esa mirada. Tú hubieras hecho lo mismo. Estas raspadas no están muy mal. Qué bueno que pusimos atención en la sección de primeros auxilios. Ahí están ustedes dos. Los hombres allá me dijeron que la trituradora y de la payasada de aquí con una línea en la banda de transporte. Bueno, nadie murió. Ah. Tienen suerte que nadie murió. Ustedes han violado todas las reglas de seguridad. Violaste todo lo que les enseñaron en el entrenamiento de seguridad. Ay. Ya sé. Creo que es tiempo que se vayan adelante. Nos despide. Así es. Muy bien, chispas. Vámonos. Subiéndose a la banda de transportes es peligroso y ignorante. Asegúrense que sepan dónde están los candados y las cajas de etiquetas y úsenlas. Mira, chispas, no puedo creer que nos despidieron ayer. No hicimos nada mal. Saliste un poco golpeado. Lo siento por eso. Hoy te cuidaré, no te preocupes. Este lugar tiene muchas otras cosas padres que hacer. Muchachos, son los nuevos empleados. Sí, señor. Espero que trabajen mejor que de lo que se ven. Él se accidenta, pero estaremos bien. Sí se nota. Bueno, de acuerdo. A sus papeles se entrenaron como mineros nuevos. Está correcto. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Se ve bien. Teo y chispas, ¿eh? Bien. Que entiendan cómo trabajar con seguridad también. Aquí no necesitamos burros. Estaremos bien. Les digo que, jóvenes. Tengo que reportarme al supervisor del pozo. Allá. Quiero que se cuiden mucho. Hay mucho tráfico pesado. Muy bien. Muchachos, cuídense mucho. Muchas gracias. Cuidarse mucho. Si solo son camiones. ¿Qué? Caray. No sé de esos dos tipos. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Chispas! ¡Oye! ¡Le diste a mi compa! ¡Chispas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Le diste a mi compa! ¡Oye! ¡Te tienes que parar! ¡Chispas! ¡Oye! ¡Alto! ¡Para! ¡Alto! ¡Alto! ¡Para! ¡Alto! Vendrán del depósito de materiales Cuando vengan, cuando vengan estarán Volando bajo el sol, bajo el sol Estarán, no verán Cargadores o los oirán Vendrán del depósito de materiales Cuando vengan, cuando vengan Volarán Vehículos moviéndose La seguridad del trabajo Muchachos, pongan atención Cuando estén trabajando alrededor de equipo pesado Tienen que asegurarse que los operadores Pueden verlos Escuchen por los claxons de reversa No se metan en esas áreas restringidas Y cuando trabajen alrededor de maquinaria pesada Tienen que cuidarse en esos puntos angostos Es lo que dicen esos letreros Los pueden cortar a la mitad Si no ponen atención Y otra cosa Recargarse contra esa llanta No es una buena idea ¿No saben que las llantas pueden espotar? ¿Y lastimarlos? Vengan, vámonos de aquí Necesitan poner más atención a lo que hacen ¡Chispas! ¡Ay! ¿Estás bien? Les dije que algo pasaría Pararándose junto a las llantas infladas Ellos no tienen idea Que hule y aire bajo presión Les puede explotar Grandes llantas bajo presión pueden explotar Cuídense alrededor de ellas ¡Chispas! ¡Cómo lo siento de tu pierna! ¡Esas llantas son peligrosas! Pero está bien Nada más es una cortada pequeña Ahí están los dos Ya reporté el accidente Oye, quítate de enfrente de ese vehículo Vengan aquí Tengo que hablar con los dos ¿Saben? Tienen que tener más cuidado en lo que hacen Tienen que poner más atención No pueden estar enfrente de ese vehículo El operador no puede verlos Es enorme ese vehículo Y tiene muchas áreas ciegas para el operador Y cuando esté de baja Puede rodarse No pueden estar enfrente del vehículo Tienen que poner más atención Muy bien Bueno, vayan allí con el supervisor del pozo Y trabajen allí Seguro ¿Sabes qué, Chispas? Está lejos el pozo No sé de ti, pero estoy cansado de ser atropellado ¿Qué tal si nos subimos en un camión llevándolo allá? Tendrán que vernos si estamos en uno de estos ¡Ay! Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Vamos hacia el pozo Ustedes no van en este camión No han sido entrenados bajo tareatas Es solamente un camión Y nada más es media milla No es el punto Ustedes muchachos no van a acoplar al equipo No tienen la mentalidad de seguridad consciente Nos está despidiendo ¡Ándele! ¡Muévase! Vámonos, Chispas Nunca opere un vehículo o maquinaria sin entrenamiento Es peligroso para uno y los del alrededor Caramba, Chispas No puedo creer que nos despidieron ayer Bueno, veremos si este lugar nos funciona mejor Chequemos nuestro equipo antes de ir Y asegurémonos de no ser despedidos tan rápido Sí Tenemos nuestros lentes de seguridad Tenemos botas con puntas de acero Sí Ambos tenemos cascos Nos protegemos los oídos Sí Hasta tenemos respiradores si los necesitamos ¡Ándele, sí! Creo que estamos listos para trabajar Chispas Nos dijeron que viniéramos aquí y esperáramos al supervisor Estoy seguro que hoy será mejor para ti Pero hoy vamos a trabajar con electricidad Probablemente no pasaremos mucho tiempo bajo el sol Vamos, allí y encontrémoslo a ver qué hace No lo veo ¿Por qué no lo esperamos en la sombra donde está más fresco? ¡Oigan! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Salgan de allí Dios mío ¿Quieren ser electrocutados? Es corriente trifásica Muy peligrosa Vengan aquí No saben nada de seguridad con electricidad Hicimos ayer los candados y etiquetas Eso es bueno Candados y etiquetación es importante Personas mueren cada año en accidentes eléctricos Hay unas cosas que necesitamos repasar Por la cual van a estar escarbando mucho aquí Hay muchos cables enterrados Deben saber dónde estos cables están bajo tierra Es corriente trifásica Quedarán como chicharrón Si tocan uno de estos cables Nunca deben de pisarlos Y menos manejar sobre ellos Puede uno romperlos internamente Y tener un corto circuito Uniones Eviten uniones si están bajo agua Informen a su supervisor Cada vez que vean una unión bajo agua Hay muchos cables eléctricos Sobre uno también Tengan cuidado Claro, el único trabajo eléctrico que ustedes harán Es tal vez cambiar un foco de vez en cuando Yo puedo hacer eso Pero estos no son tus focos caseros de 110 voltios Son especiales a alturas altas Subir en una canastilla y amarrarse Entrenamiento en TAS No me parece que ustedes pusieron mucha atención cuando entrenaron En realidad no los necesito en planta ¿Por qué no van con el jefe de los camiones? Oh, está bien Sa, 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 pum, me doy Sa, 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 pum, me doy Van a aprender que son 20 amperes Que llenarán más que sus pantalones Sa, 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 pum, me doy Sa, 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 pum, me doy Ya saben que una vieja unión No los tratará con amor Sa, 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 pum, me doy Sa, 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 pum, me doy No tomará mucho para saber Que son unos burros tototes Electricidad puede matarte Ten precaución con cables, generadores y fuentes de electricidad Bueno, Chispas, no vi al jefe de camiones en el patio Tal vez lo podemos ver desde acá arriba ¡Oh, qué padre! Checa esto Muy bien, quédate aquí y búscalo Yo bajaré y lo busco en el patio Espera aquí ¡Oh, oh! No, 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 no Ellos toman la curva con toda confianza Nuestro valiente chofer llegará Él le dará una vuelta y feliz estará Por la clase de seguridad Para nuevos empleados ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Chispas, chispas, detente! ¡Caramba! ¡Chispas, chispas, no te dejes ir! Te bajaremos, te vamos a bajar ¡Ay, caray! ¡Ay! No sé qué pasó aquí Deberías haberte anclado Nadie vio eso más que nosotros Ya te reparé Ahora vamos a encontrar al jefe de camiones ¡Ay! Te estás desbaratando Te estás desbaratando Prevención de caerse puede salvarle la vida Úsenla cuando en altos lugares Bueno, chispas, todavía no veo al jefe de camiones Subamos aquí y a ver si lo vemos Sí, está bastante alto Tú ve hacia allá y yo iré a la otra pila y a ver si lo veo ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no! ¡Chispas, déjame quitarte el polvo! Eso estuvo canijo Hola, caballeros ¿Qué están haciendo en la propiedad? Estamos buscando al jefe de camiones Pues la han encontrado ¡Usted es la jefa de camiones! ¿Tienen algún problema con eso? ¡Oh, oh! ¡Ah, no, no! Caballeros, ¿por qué no bajan de esa pila? Tengo algunas cosas que explicarles Ok Déjenme explicarles sobre estas pilas de material Extratan de abajo y terminar arriba como un cono Tal vez aparece como un puente y se ve sólido No es Luego es transportado por banda de transporte Y lo humedecen un poco Cuando se seca, forma el ángulo de reposo ¿Ustedes saben qué es el ángulo de reposo? No Eso es el ángulo natural que el material toma Y cuando se seca, puede haber derrumbes Aun cuando se ve sólido, tal vez no lo sea Parece que fue lo que te pasó, Chispas ¿Qué le pasó a Chispas? Estábamos en la otra orilla caminando ¿Estaban en esa pila de material? Solo por un minuto Eso no puede pasar ¿Tienen alguna idea si hubieran sido enterados en el material? Hubieran sido cubiertos totalmente en una muerte por sofocación lentamente Nada pasó y estamos bien No, no, están despedidos Lárguense de aquí ahora ¿Me va a despedir por subirme a una pila de tierra? Una pila de tierra se puede mover pero así Hoy es tu día de suerte, señor Están despedidos Pero acabamos de llegar Fuera Pilas de material pueden hacer puentes sobre cavidades No camines o manejes sobre ellas Bueno, Chispas Nos han despedido de cada mina que hemos trabajado Caray, no debemos de regarla hoy ¿Lo puedes creer? Hemos trabajado medio día y no nos han despedido Más importante, no has sido lesionado Necesito sombra porque tengo calor Vamos allá Ah, Chispas Tengo un par de cosas para almorzar Dos de los grupos básicos Azúcar y cafeína Dime si quieres algo Chispas, mira esto Es la víbora de cascabel del Norteamérica Y está primorosa Cuidado Agua, se está enojada Hemos invadido su hogar Ten calma Ándale Nada más estaba jugando Oigan, ¿qué están haciendo allí? No se juega cerca en una pila de las minas Nada más estoy bromeando Le tiene miedo a las víboras ¿Qué están haciendo aquí? Había sombra y es hora de comer Ve sobre tu cabeza ¿Ves esa greta? Sí Se puede derrumbar cualquier minuto Oh, ok No se ha movido todo el día Vibraciones de transcavos pasando pueden derrumbarlo Necesitan buscar otra sombra Mueva a tu amigo Ya viene un lodazal Ay, tu amigo le dio al tiro una piedra Chispas, caray, te dije que te movieras Paredes altas son peligrosas Pueden caer sin aviso Matando o lesionando a cualquier cerca Aléjense Altas paredes no son para jugar Pueden derrumbarse encima al instante sin poder huir Chispas, vámonos de aquí ¿Qué? ¿No oíste nada de lo que estamos hablando de altas paredes? ¿Qué debo hacer? ¿No quiero ser atropellado por el transcavo como nos pasó ayer? Nunca se encuentren entre una pared alta y maquinaria pesada sin escape Vayan por su almuerzo, encontramos un mejor lugar Muy bien Noté lo que trajeron para comer Cafeína no es bueno cuando uno trabaja en el sol todo el día Y dulces no son para una comida nutritiva Muy bien También necesitan agua en un día como hoy Cafeína solo te da sed Sí, gracias Muchachos, yo sé que buscaban sombra Paredes altas no es el lugar para sombra Y tampoco el transcavo con las llantas y coveta Básicamente, ustedes son responsables por su seguridad Necesitan cuidarse y a los otros Buena suerte La van a necesitar Gracias Bueno, Chispas, necesitamos regresar a trabajar antes que nos busquen Ninguna máquina opera bien sin el adecuado combustible Buena nutrición y abundante agua es importante Caray, Chispas, estoy acalorado, no puedo ni pensar Tal vez me quite la camisa para refrescarme y empiezo a solearme Muchachos, no deberían estar afuera sin camisa Pueden quemarse o darles una insulación Ok Cuando uno trabaja afuera, tiene que protegerse del calor o frío Estar consciente del alrededor Puede haber insectos, culebras, abejas Pueden ser alérgicos a algo Cuidado con tormentas Retirarse del equipo A las polveras de viento, debe uno protegerse o salir de allí O usar una mascarilla Ahora necesitan ir a la sombra Ponte tu camisa y refrescate Suena como buena idea Trabajo afuera puede ser peligroso Protégete de las temperaturas, tormentas e animales del campo Mi Chispas, no quemarnos con el sol, pero necesito refrescarme Este tanque parece bien fresco Veamos ese clavado de cual siempre hablas Mi amigo nadó en el agua Deseando solo refrescarse Arbustos y árboles bajo el agua Yo pienso que no los vio Ven acá, ven acá, mi amigo del alma Ven acá, ven acá, que te puede pasar Oh, Chispas ¿Por qué no me dijiste que no nadas? No sé Todo ese cotorreo de ser nadador olímpico era plática de cantina ¿Qué están haciendo en ese tanque? Solo refrescándonos Necesitan salir de allí ¿No saben qué es contra las reglas de la empresa nadar en este tanque? Bueno, nada más está refrescando, él está bien ¿Saben cuántas personas se ahogan cada año en tanques de las minas? No, no hay manera que puedan flotar con todo ese equipo Sin chaqueta de flotación Bueno, nada más estuvimos un poquito, se mojó y lo saqué, está bien En algunas minas hacen tanques como ese con dragas de cubeta Tiene uno que tener cuidado cuando, en una draga, usar la chaqueta de flotación Y cuidado con los cables, cuando empiezan a moverse y pueden romperse, gravemente lesionándonos Estaremos bien Ahora, necesitamos regresar al trabajo, ya casi es hora de irnos Ok Personas se ahogan en tanques de minas cada año Cuídense y aléjense ¿Qué semana? Nos despidieron de tres diferentes empleos Antes de que aprendimos que estar vivos no es fácil en un lugar como este Deberíamos haber puesto más atención en el entrenamiento Yo creí que solamente era porque fueron forzados por Emsha Pero es buena idea, tuvimos que aprender por lo difícil ¡Qué burros somos! Hoy realizamos que vehículos pesados pueden matarte Banda de transporte puede despedazarte Electricidad te puede hacer barbacoa Pilas pueden enterrarte Si uno trabaja en el alto, mejor anclarse de algo Paredes pueden derrumbarse También sabemos lo suficiente para llegar preparados al trabajo El equipo adecuado que incluye respiradores Suficiente agua para el día Protegernos para el clima, tormentas y vientos No se le olvide protección de animales o insectos Ahora sabemos, si queremos nadar, este no es el lugar Mi cuate, ha sido una difícil semana Y sabes, creo que este es un trabajo peligroso si no pones atención Oigan, esperen un segundo Parece que han tenido una difícil semana Sí He estado investigando y averigüe que han sido despedidos de cada mina en el condado Ha sido una semana difícil ¿Han pensado de cambiar de tipo de trabajo? Chispas, siempre podemos ser mineros subterráneos Yo creo que eso sería una buena idea Buena suerte La segunda parte de los días Con todo el día Están en tu caso Los días la buena gente Luevelo Dicen ¡Gracias! ¡Gracias!